Yo, yo, un milagro de un preso en el infierno Ser inteligente es un plus, no una contra Lo que pasa, que tú eres un poco tonta El mundo en torno a ti nos rota Y mi mundo está lejos De cualquier idiota, estoy pensando en ella Sin que eso apenas me sirva El aire a veces forma un huracán y otra silba El caballero sabe esgrima y a veces también poesía Tu mente me fascina, es ahí donde está mi pupila Tú eres más bonita que las otras por como me miras Tú eres muy parecida a mí por como delirias Mirándote podría perder mil vidas Por conquistarte podría inventar mil balizas Si a otro besas a que más ropa me martirizas El invierno es tan mortífero que el frío también te irrita Tus caricias son oro pero no dejan de ser tiritas El mundo actúa pero mi alma medita Azimuta al Z, tú que vas a saber si pescas heces Parece que tenga que pedir perdón por sentirme mal a veces O que tenga que callarme como si la realidad no sucediese Lo cierto es que alcanzaré la paz en vida Un día cueste lo que cueste Me pregunta el médico si me meto heroína Y yo que pensaba que había salido guapa a la calle ese día El destino no escribe con tiza Si que el tiempo ya tira Si eres capaz de detener un poeta De mis características Que se abre en canal Y se saca a las tripas Por un poema que le estirpa Mientras el resto se llena de visitas Y yo me lleno de soledad y heridas Y yo me lleno de soledad y heridas Y yo me lleno de soledad y heridas